Indurama, una de las empresas más grandes de Cuenca, tomó la decisión de desvincular a 630 empleados del área de manufactura y producción de la empresa, debido al escaso flujo de ventas por la emergencia sanitaria. Y aunque hemos tratado de evitar esta situación lo más que hemos podido, pues realmente ya el panorama que se presenta para los próximos meses del país no nos permitía mantener el mismo nivel de ventas, el mismo nivel de producción. Ha caído prácticamente en un 90-95%, entonces la situación es realmente muy crítica, muy extrema, estamos tomando decisiones para la sobrevivencia de la compañía. Desde el 16 de marzo la empresa suspendió las actividades de producción en vista de la paralización de las actividades en todas las áreas. Eso motivó la desvinculación del 40% del personal que elaboraba en Empresa de Electrodomésticos. Ahora, desde ayer empezaron a llamar absolutamente todos los colaboradores. Se acogieron a que sí, que precisamente por la crisis que está viviendo la empresa, por esto del COVID-19, nos tuvieron que despedir. La empresa llegó a un acuerdo con los empleados, reconoció el desahucio y otorgó beneficios médicos adicionales, además de comisariato con crédito por tres meses para que se abastezcan de víveres y alimentos. Es importante recalcar que la empresa no se ha acogido al artículo 169, estamos procediendo conforme la ley lo manda, lo estipula, reconociéndole a los trabajadores todos sus saberes y todas las obligaciones que ellos tienen por cobrar hacia nosotros. Los ex empleados y la misma empresa esperan que la economía se reactive para que vuelvan a ser contratados en las áreas que quedan pendientes. Me queda una gran experiencia, una buena empresa que sí corresponde con todos los méritos. ¿Qué espera usted para los próximos meses? Quizá que se reactive la economía. Que se mejore y esperando que se reactive la economía para volver a laborar. En caso de que se reactive la economía, la empresa no despedirá a más empleados. Para Unción Televisión, Yabil Bustán.